La historia de hoy está en San Mateo capítulo 8 versículos 28 y 29. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Hay veces en la vida en que resulta muy fácil desanimarse, especialmente cuando el mal y el egoísmo parecen triunfar, y los hijos de Dios parecen quedar aplastados en el polvo. Esto me recuerda el famoso lamento escrito por el salmista cientos de años antes de Cristo, el que señala las injusticias de la vida. He aquí estos impíos, escribió en Salmo 73, sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. No es justo, ¿verdad? Hay días en los que sientes deseo de quejarte porque parecería que tu buena conducta no te lleva a ninguna parte. En la vida, al contrario que en las películas, los malos nunca son atrapados. Los que aplastan a los demás para subir a la cima están allá arriba, y todo tu ser clama por justicia. Pero ese enfoque de la vida presenta un par de problemas. En primer lugar, te va a salir una úlcera si dejas que tu mente siempre esté ahí. La vida en este planeta de pecado es muy dura, y si estás todo el tiempo pensando en las cosas que están mal, corres el riesgo de poner en peligro tu experiencia cristiana. Pero además, preocuparse constantemente por las injusticias de la vida significa que se tiene una visión muy limitada. Presta atención a la voz de los demonios, que al salir fuera de la víctima a la que torturaban cuando Jesús entró en escena, le dicen, ¿qué haces Jesús? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Los demonios saben que Dios ha establecido una fecha final para el problema del pecado y del sufrimiento, y que el juego terminará. Dios gana, ellos pierden. Y el libro de Apocalipsis capítulo 12 nos dice que Satanás mismo sabe que su tiempo es breve. Esta es la pregunta de hoy. Si los demonios pueden reconocer que Dios tiene un plan para terminar con el sufrimiento y saben que el tiempo se está acabando, ¿no deberíamos saberlos también nosotros? Fíjate cómo termina la queja contra los malvados prósperos en el Salmo 73. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Amigo y amiga, permíteme animarte. Cuando enfrentes problemas, los problemas más duros de la vida y las injusticias más evidentes, mantén tu mente en el fin. Dios tiene un plan, y ese plan hace temblar a los demonios. Si lo recuerdas, descubrirás que es la mayor y mejor alternativa, y que es para tu vida una luz de esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!